Me encuentro en la ciudad de Nueva York, donde el día de hoy, domingo, hemos iniciado la larga preparación de una agenda que comprenderá alrededor de 27 reuniones, en las cuales estaré participando especialmente en los temas de pobreza, también de protección a la niñez y la adolescencia, y por supuesto en los temas de salud sexual y salud reproductiva. El día de mañana estaremos participando en una cantidad de reuniones y foros que son importantes para la protección de los derechos humanos y para conocer cuál ha sido el papel de Costa Rica durante estos tres años y medio de Administración Solís Rivera, en donde definitivamente vamos dejando un país más digno.